Estamos viendo que hay otras comunidades autónomas que están en estos momentos con números muy preocupantes, con números que se sitúan incluso en el entorno de los 700 infectados por cada 100.000 habitantes y sin embargo no hemos visto que el gobierno de la Nación hable de ninguna otra comunidad autónoma, de ningún otro territorio que no sea Madrid. Por supuesto que se tienen que preocupar de Madrid, pero quien pretenda políticamente decir que lo que está pasando en España es culpa de Madrid, en primer lugar se equivoca y es profundamente irresponsable y en segundo lugar desatiende el cumplimiento de sus obligaciones respecto del resto de los territorios. Que en Madrid los datos sean preocupantes no quiere decir que el único foco de atención sea Madrid, también hay otros territorios porque esto no es Madrid, esto es España. Los datos no son de Madrid, son de España. Hay comunidades autónomas en una situación en estos momentos muy preocupante, pero insisto, para el ministro Illa y como el ejemplo y el término de comparación era París, en estos momentos la comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada menor que la de París.